Música Guaymallén es nuestro barrio, el lugar donde nacimos. Donde siempre estarán nuestras raíces. Donde soñamos juntos con nuestros vecinos. Guaymallén es nuestra casa y forma parte de nuestras vidas. Donde las puertas abiertas invitan a compartir. A crecer juntos y al encuentro permanente. A cuidarnos mutuamente porque somos una comunidad. El anhelo por un lugar cada día más bello. Guaymallén, nuestro barrio, nos invita siempre. A disfrutar y cuidar de la belleza de su gente, de sus calles, del verde, regado con la alegría de los niños, sus sonidos, sus aromas, sus colores. Guaymallén es la cuna del vino. La primera bodega y los primeros áramos de la provincia. Guaymallén es mi lugar en el mundo. Es donde siempre queremos estar. El barrio ilumina nuestras vidas. Y a la vida hay que soñarla para que sea cierta.